Cómo me duele ver el tiempo correr Cómo me duele ver los días pasar Y tú no vives ¿Acaso se te olvidó que fue Jesús Que murió por ti en aquella cruz Preciosa sangre Puedo ir amada Por ti y por mí ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedé ese gran amor Que Dios te dio? Recuerda que fue con Dios El pacto que hiciste Él nunca va a fallar Tengo tardes más En regresar Pues tiempo ya no hay Para jugarle con Dios Vuelve 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 Como el hijo pródigo Vuelve 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 Mi Cristo te llama Te quiere hacer feliz Ya no pares más Mi Dios Te está llamando Ya no tardes más Me dus Vuelve Cámara Cámara La Cámara Cámara ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedó ese gran amor? Que Dios te dio Recuerda que fui con Dios El pacto que hiciste Él nunca va a fallar De no tardes más En regresar Los tiempos ya no hay Para jugar con Dios Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Como el hijo en odio Vuelve, vuelve 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 Mi Cristo te llama Te quiero hacer feliz Ya no tardes más Ya no tardes más Mi Dios Te llama Ya no tardes más Ven Ven Pronto a Él Ven Te quiero, ya no tardes más Tengo ¡Suscríbete al canal!